Kósovo ha llegado a un acuerdo para ceder 300 de sus celdas a Dinamarca a cambio de 15 millones de euros anuales, con el fin de aliviar el exceso de población en las cárceles del país escandinavo. Los reclusos enviados a Kósovo serán extranjeros sujetos a deportación tras cumplir sus condenas. Recientemente, la población carcelaria de Dinamarca se ha disparado casi un 20%, lo que ha puesto a prueba las prisiones del país.